Mira amor, te traje una serenata. Ay mi amor, qué lindo, gracias. Ahora dime, escoge tú. ¿En serio escojo? Sí. Bueno, a mí me gusta el que tiene sombrero negro, se ve alto, fuerte. Que escojas la canción. Oye Diego, vamos a terminar esta relación. Ya no importa, igual tengo otra mejor. ¿Cuál, lady? ¿Cómo supiste? Esa es la cuenta de Facebook que me creé yo. Ahora te quedas solo, me largo de aquí. No mi amor, eres una broma. Mi amor, estás ocupado. No mi amor, ¿por qué? Quiero que vayas a la tienda y me traigas clavo de olor. Ya está bien mi amor. Oye mi amor, ¿y de cuántas pulgadas te traigo? ¿Qué cosa? El clavo de olor pues. Deja nomás, yo voy a comprar más bruto. Mi amor, ven. Dígame. Mira cómo te engaño fácilmente. Ah, pero yo también te engaño. De nante que te fuiste, yo te engañé con el vecino. Te iba a hacer un truco. Amor, ven. Dígame. Mi jefe quiere que te lleve. ¿Para qué? Me mandó un mensaje diciendo, no te olvidarás traer la madre sin sentimiento. ¿Y tú pues? Deja ver. Oye Soquete, aquí dice, no te olvidarás traer madera, el zinc y el cemento. Mi amor, esta noche pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a cumplir. En serio mi amor, entonces quiero que me hagas eso delicioso como me sabes hacer. Ok mi amor. Pero esta vez no te olvidarás del jugo, que el otro día esa torta que me hiciste me la mandé sin nada que tomar. Hola guapo, soy Belén, me encantó conocerte anoche, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal? Aquí aburrido en casa. Ah bueno, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Tienes algún plan? Pues sí, tengo un plan en claro, que más tarde ya me toca pagarlo. Pero dígame, ¿quieres salir esta noche? Quería, pero ya no, ya me di cuenta que eres un tarado, mejor no. Tipos de novios. Hola amor. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Podemos vernos? No amor, ahora no, me siento muy mal, estoy enferma. Ah ok amor, me llamas cuando te recuperes. Ok. Otro tipo de novios. Hola mi amor, ¿cómo estás? Aquí amor, me siento mal, estoy enferma. Qué mal amor, dígame, ¿necesitas algo? Yo voy y te llevo. Ok amor, voy para allá. Toma amor. Gracias amor. No, 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 no Gracias por ver el video.